El lindísimo lugar, la pequeña Habana de Miami. Allí está Fernando Quiroga en vivo. Hola Fernando, ¿cómo te va? Hola. Fernando querido, estás en vivo. ¿Cómo te va Fer? ¿Nos escuchás? Chicos, perfectamente los escucho. ¿Cómo les va? Bueno, una alegría poder comunicarme con ustedes. Tengo una pequeña noticia, que es que tuve que irme recién de pequeña Habana, y les digo por qué. Porque llovía a cántaros. Entonces, Miami tiene la particularidad de que haces unos kilómetros, apenitas, estoy a 15 minutos de pequeña Habana, estoy cruzando el puente que une pequeña Habana con Brickell recién. Estoy en Downtown, que es un lugar maravilloso, pero no me quedé en pequeña Habana, que es todo lo que ustedes cuentan y mucho más, y ya vamos a hacer un tour por calle 8 específicamente, porque es increíble. Porque llovía a cántaros, chicos, pero si yo les digo a cántaros, es tremendo. Y dije, no puedo hacer ninguna transmisión desde acá, no había ningún toldo, nada, era una cosa terrible. Y digo, no le puedo fallar a los chicos, así que me vine para el lado de Brickell, para el lado de Downtown, y aquí estamos. Pero aprovechemos entonces y mostrarnos el lugar de moda, que Brickell explotó en los últimos años en Miami. Es el lugar elegido por los argentinos, por todos los turistas, quien tiene unos dólares, iba a decir, unos pesos de más, va y se compra una propiedad ahí. Están todos los famosos también invirtiendo en esa zona. Contanos de ese lugar y también si nos podés llevar a recorrer con vos, vamos. Ningún problema, mira, te voy a contar que Brickell tiene la particularidad de estar en el medio del movimiento comercial nocturno. Y digo por qué, porque todo está concentrado aquí, este es el Downtown, donde, a ver si tengo la oportunidad de mostrarles alguna perspectiva maravillosa. Acá están los hoteles, digamos, no más caros, pero sí los hoteles cinco estrellas. Y quiero marcar esta diferencia muy grande, porque uno dice, pero escuchame una cosa, en la hotelería mundial el hotel cinco estrellas es el hotel más caro. No, en Miami hay una particularidad, tenés el hotel boutique, que no cumple con todos los requerimientos de un hotel cinco estrellas, pero que tiene algunas particularidades que marcan una diferencia muy grande. Como es, por ejemplo, en South Beach, que ya tendremos que ir un poquito más al este, Mansión Versace, que sigue siendo hoy en día un hotel que no tiene la particularidad de cinco estrellas. No van a encontrar pequeñas heladeras adentro de cada habitación, pero tenés la habitación donde durmió Madonna y la habitación donde durmió Lady Di. Entonces, es un hotel boutique, pero las, digamos, las grandes cadenas, no quiero nombrar ninguna, porque todas están en Buenos Aires, seguramente se establecen aquí en el downtown y en Brickell, donde vos dijiste que hay muchísimos argentinos. El otro día me junté en Brickell a tomar un café con Silvana Di Lorenzo, por ejemplo. Uy, te adoré. Que vive aquí. Ah, vive allá hace tiempo, ¿no? Una divina, sí, sí, hace más o menos dos o tres años, y te digo, Héctor, no podés creer que esté tan linda, tan divina, tan maravillosa, no voy a decir la edad, bueno, pueden googlearla, porque nunca se dice la edad de una dama, pero chicos, realmente no se puede creer lo divina que está, como canta, como el primer día. Silvana cantaba palabras, ¿estoy diciendo cualquier cosa o Silvana cantaba palabras? Claro, no, 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 palabras, palabras, palabras. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Oíme, Fernando, estás en vivo caminando por allí, por Miami, te pregunto sobre el coronavirus. Exacto. ¿Terminó el coronavirus allá? Perdoná que te lo pregunte ya como un título, vos sos periodista y sabés de esto. No, 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 no. ¿Exagero un poco tal vez? Es una excelente pregunta. Bueno, ¿terminó el coronavirus en Miami? ¿Por qué te digo? Porque seguramente habrá respuestas encontradas al respecto. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo llegué a Miami los primeros días de marzo de este año y me encontré con que los primeros días todo el mundo andaba con barbijo, andábamos tapados, no entendíamos nada. Y ya a fines de abril el alcalde, el mayor de North Miami, porque está dividida. A ver, Miami-Dade es una gran ciudad hiperturística con una, digamos, superficie similar a la ciudad de Buenos Aires. Es enorme y tiene un alcalde en cada punto. Entonces, en el norte, en North Miami Beach, de Filipo, el alcalde se mandó un moco cuando dijo, todos los turistas pueden recibir vacunas sin ningún problema. Le quisieron comer el hígado. Imagínense, chicos, lo que fue eso. Fue tremendo. Pero, atención, porque Dan Gelber, que es el alcalde de South Beach, a los dos o tres días, que fue uno de los grandes críticos, empezó a vacunar a la gente en la playa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pregunta, Héctor, es dos puntos, señores. ¿Se terminó el coronavirus en Miami? Es probable porque 100 millones de norteamericanos, de los cuales un alto porcentual vive en el estado de Florida, están vacunados con las dos dosis de Pfizer. En estos momentos, vos bajás a la playa, en este momento, bueno, en este momento no, porque están durmiendo, pero a partir de las 11 de la mañana, más o menos, bajás a la playa de South Beach y te persigue alguien que dice, señor, ¿se quiere poner la vacuna? Totalmente gratuito. Una dosis de Johnson & Johnson, ¿sí? Entonces, Pfizer y Johnson & Johnson están en este momento, ¿cómo te puedo decir? Es decir, marcando la tendencia de lo que es la vacunación gratuita. Aproximadamente hace unas dos semanas, Daniel Levine, que es el alcalde general de Miami-Dade, una especie de decreto, no sé exactamente cuál es la figura jurídica que tiene acá, marcó lo siguiente. Ya no es obligatorio, atención con esto, andar con barbijo en las calles de Miami. Únicamente algunos espacios privados como los colectivos, en donde recién desde hace una semana se empezó a pagar 2 dólares con 25 el viaje, hasta hace un ratito, hasta hace un tiempo, era absolutamente gratuito, bancado por el estado totalmente, la gente viajaba en forma gratuita, se empezó a pagar y ahí tenés que subir con barbijo. Si no, definitivamente en los paseos públicos, en los lugares, en los cines. Atención, en las discos, en las discos, que están abiertas, la gente anda como quiere, chicos. ¿Qué quieren decir? Claro, y bueno, también, Fer, lo que todos los medios estaban informando, y nosotros también lo vivimos mucho acá, que la gente con mejor situación económica o mayor poder adquisitivo, hacía turismo de vacunación. Miami era uno de los lugares, Florida era uno de los lugares más accesibles para llegar y vacunarte, incluso lo hacían en el aeropuerto. ¿Sigue este auge o ya mermó un poco también? Yo creo que sigue, no te digo como el primer día, voy a concordar con vos que mermó un poco, porque también mermó en la sensación local el miedo por el virus. Vos cuando algo no lo ves, no lo sentís, no lo percibís, dejas de marcarle la importancia que realmente tiene. Yo cuando, por ejemplo, veo las noticias que ustedes todo el día están marcando por los medios, yo digo, yo no sé si acá estoy viviendo una ficción o la ficción se vive en Argentina. O sea, sinceramente acá la gente ya se olvidó prácticamente del COVID. Claro, son realidades diferentes. O sea, esta es la sensación concreta. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y se nota. Acá la gente... Y te digo, y se nota. Y se nota, a ver, para darle un poco más de contexto a este vivo, allá es una hora menos, estamos hablando de que estás llegando a las dos de la mañana y la calle está bien, no hay un movimiento de hora pico. Hay movimiento y vemos locales abiertos, ¿no, Fernando? Sí, sí, tenemos locales abiertos, tenemos cafés, tenemos... Bueno, hasta hace un ratito estuvo abierto el Metro Mover de Bayfront Park Station, que es este lugar, que es el, digamos, el trencito que ocupa, digamos, a todos los turistas que pasean por downtown. Te lleva de un lado al otro. Por aquí tenemos a Bayfront Park, que es un lugar que fue muy conocido hace unos veintipico, treinta años, porque era el lugar donde se filmaba División Miami, Miami Vice. Ah, sí. Bueno, en este momento justo está cerrado. Ahí tenía su chalupa, su barquito chiquitito, el personaje de Don Johnson, Sonny Crockett, el policía especial conocido que lo catapultó a la fama junto a Philip Michael Thomas. Pero estos lugares están abiertos hasta este momento. Generalmente todos los espacios gastronómicos cierran a las doce de la noche. Esto es una norma que va mucho más allá del COVID. Siempre cerraron a las doce de la noche. Cuando fue el Spring Break, que fue hace muy poquito, que es el equivalente al feriado del estudiante que tenemos nosotros en Argentina, que fue aproximadamente el veintipico de mayo, cuando comenzó la primavera, ¿sí? Esos días hubo una puja entre alcaldes y dijeron, che, cerramos a las ocho de la noche porque la gente se va a desbandar después. Había mucha gente por las calles. Como bien decías, en Brickell y en South Beach. Realmente South Beach es, chicos, yo no les puedo explicar, pero Ocean Drive, que es la costanera, vamos a decirlo así, de propiamente Miami, el lugar que es postal de todas las películas, desde que tenemos uso de razón, que se hacen en este lugar, ya se convirtió directamente en una peatonal. No quieren que transiten los autos. su paralela, Collins, está llegando más o menos a lo mismo. Y Washington Avenue, que es la tercera, también. O sea, están tratando de evitar que los autos pasen por el lugar, para que no se congestione. Y esto habla justamente de una política de contención a lo que está ocurriendo. ¿Y a dónde se traslada entonces el desfile de autos lujosos y todo que hubo en otra época por Ocean Drive, Fer? Qué buena pregunta que hiciste. En realidad se sostiene en Ocean Drive, pero únicamente por la mitad de la calle, que la cortan. Y en determinados momentos, digamos, domingos de 7 de la tarde a 9, se permite la circulación prácticamente a paso de hombre. ¿Por qué? Porque también, como bien decís, hay toda una situación que tiene que ver con lo que Miami significa. No es únicamente lo que es, sino lo que semióticamente, digamos, significa. ¿Qué es esto? El mundo del simbolismo, los autos con puertas de oro, cosas que realmente uno ve y dice, esto no es una película, esto es real, esto está ocurriendo en este momento. Hay personajes que parecen sacados de El Quinto Elemento, chicos. No puede ser. O sea, se ríen porque saben lo que estoy diciendo. Claro. ¿Qué es lo que decís? ¿Dientes de diamantes? Este tipo no es real. No, sí, es real. Bueno, nosotros tuvimos un Ricardo Ford, querida. Claro, perdón, nada que envidiarle. No nos tiramos abajo. Oíme, Fernando, un par de preguntas más y te liberamos porque es tarde y vos mañana arrancás muy temprano. ¿Temperatura que tenés ahora ya, más o menos, aproximada? En este momento, 27 grados. Bueno, te súper envidiamos. Tengo que estar ahí. 20 graditos más que nosotros, nada más. Tenés acá, estamos con 7 grados en Buenos Aires. Te hago la última por mi parte. En relación a la parte quizá política, ¿no? Y tu mirada periodística. Llegaste en marzo, ya era Biden el presidente de Estados Unidos, sin embargo venía todavía la estela del cometa de la asunción presidencial y todavía me imagino que había algún resabio de Donald Trump. En este tiempito que llevas allá, en un lugar donde el voto latino siempre fue fuerte para cualquiera de los dos bandos, ¿cómo se vive hoy Biden en el estadounidense, no? O en este caso, en el latino que vive en Estados Unidos. ¿Cómo está la figura de Biden? Si tuvieras que hacer una semblanza periodística. Mira, Biden es muy querido por los latinos. En Florida, realmente es uno de los estados que realmente, yo creo, creo yo que por algunas cuestiones que tienen que ver con la vinculación directa con Kamala Harris, con toda esta situación de haber brindado atención, subsidios y demás. El tema del COVID, uno dice, bueno, Argentina ha sido la meca de los subsidios y demás. No, chicos, en todo el mundo ha sido. Y Estados Unidos no ha sido un caso alejado de las cosas que han pasado en nuestro país. Hay muchísimo subsidio y esto es parte de las políticas aperturistas que tiene Joe Biden. Sin embargo, atención, y quiero explicar esto porque yo tampoco entendía por qué había tanto latino que lo bancaba a Donald Trump. Porque Trump había dicho, vamos a cerrar la frontera, no viene ningún latino más. Y claro, uno piensa, ¿cómo el sentir latino se va a manifestar en favor de esa realidad? Bueno, el latino, tenemos que hacernos cargo, somos muy egoístas al respecto. Y ningún latino residente, les digo porque hablo todo el tiempo con dominicanos, venezolanos, colombianos, hay gente de Trinidad y Tobago, de la Antilla francesa, de donde quieran, no quieren que tengan otros, quieren que la torta se reparte entre los que están. Entonces, hay una gran, digamos, cuestión que quieren que vuelva Trump por un lado. Pero Florida, para mí, es meramente un Estado demócrata. Tiene todas las condiciones de un Estado demócrata en cuanto a la expresión de la libertad, a manifestaciones de cosas que una señora como la Tota y la Porota en la puerta de la casa, con el escobillón y con el trapito acá, diría, antes no pasaba esto, antes no pasaba, ahora pasa. Pero tiene que ver con la cuestión de la libertad, chicos, cada uno se tiene que poder expresar como sea. Y con Trump, si bien el comandante en jefe del peluquín de oro era un tipo que tenía cierta cuestión aperturista, o por lo menos coqueteaba con esa idea, no es lo mismo que Joe Biden. Creo que a Biden lo bancan muchísimo más, por lo menos en este Estado. Bien. Fer, esto va por una cuestión personal, ¿no? ¿Qué estás haciendo en Estados Unidos? Llegaste hace poquito, ¿pensás quedarte allá? Mirá, yo soy periodista hace años, como dijo Héctor. En realidad vine con unos ahorros. El fin es trabajar de corresponsalías. En este momento no se puede hacer. Y yo le doy un mensaje a todos aquellos que dicen, che, me quiero ir a Estados Unidos a laburar. Si vos bajás, atención, así, el primer día bajás del avión, ¿no? Y decís, quiero trabajar. Y entras a cualquier foro de Facebook, de Argentinos en Miami, de lo que sea, vos conseguís laburo a las horas. ¿Estamos? De lo que sea. En un dishwasher, de un, digamos, lavando platos, de un pub, como mozo. Vos conseguís trabajo por 10 dólares o por 15 dólares la hora o por 20 dólares la hora que se empezó a pagar ahora. ¿Pero eso corresponde? No. En los Estados Unidos tenés que trabajar con permiso de trabajo. Vos podés entrar a los Estados Unidos y, digamos, hacer el American Dream, el sueño americano, y, como sea, jugártela y hacerla. Pero si Inmigraciones te agarra, vos no volvés más. Entonces, no corresponde. ¿Yo qué estoy haciendo en este momento? Tramitando la visa I, que es la visa correspondiente a los periodistas en relación de dependencia con medios extranjeros. Yo pertenezco a dos medios de la República Argentina y, además, escribo para algunos lugares de México y de España. Entonces, lo que hago es, digamos, guardar ese lugar. Yo acá no puedo trabajar, pero les puedo asegurar que hay muchísima gente que viene y empieza a trabajar mañana y se juegan y, capaz que pasado mañana, consiguen la posibilidad o de casarse o de cualquier otra cosa y hay trabajo. Yo quisiera... Bueno, justo acá no hay y menos a esta hora, pero vos pasás por los lugares y afuera hay carteles bilingües que dicen, se necesita trabajo, trabajador de lo que sea. O sea, todo el tiempo la gente aquí necesita trabajo. Entonces, es como que es una oferta seductora, más para los argentinos. Pero es interesante tu mirada y cómo lo explicaste. Fernando, gracias por estar con nosotros, gracias por esta nota. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales? Bueno, es la pregunta que siempre me has hecho, Héctor, y yo tendría que tener un papelito acá para ponerlo y decir, pero bueno, con que me encuentren en Instagram, después de ahí podemos ir a las diferentes redes. Es arroba Fernando Quiroga, ok. Y van a ver mi cara, que no tiene solución. Arroba Fernando Quiroga, ok. Muy fácil, Fer. Y les agradezco enormemente. Y prometo que si la próxima volvemos, caminamos por Pequeña Habana y entramos a algunos locales bailables que en este momento están abiertos, porque están abiertos toda la noche. Listo. Y te encontrás con cubanos parecidos a los de Buenavista Social Club, con 80 años, con el botoncito cerrado, con el moño tocando trompeta. La próxima nos vamos a bailar con vos, entonces, Fer. Listo. Hecho. Muchas gracias, un placer. Chicos, un beso enorme para ustedes y para toda la República Argentina. Chao, chao. Fernando Quiroga en vivo, desde Miami caminando con nosotros. Tres de la mañana, dos minutos. Un día como hoy. Vamos a viajar al 17 de junio de 1970. ¿Habías nacido vos que estás mirándonos? Nosotros no, claramente somos muy jóvenes. Pero capaz vos sí. Menos Adrián Canepa, que ya había nacido. Pero el día...